Un pasito y otro más, que despacio vas tortuga Un pasito y otro más, que despacio que vas Tú pisas sin prisa, que llevas un montón De peso en tu capa, de caparazón Un pasito y otro más, que despacio vas tortuga Un pasito y otro más, que despacio que vas